Buenas tardes, con el permiso de mis compañeros diputados de la Mesa Directiva y por supuesto del Pleno en general y de quienes hoy nos acompañan el día de hoy aquí en las instalaciones del Poder Legislativo. En los años 80, el SIDO, también llamada la Plaga del Siglo XXI, cobró la vida de las primeras víctimas y como en cada una de las epidemias que han surgido en la historia de la humanidad, en sus inicios era completamente desconocida. Poco después, se supo que aquel síndrome era una de las etapas más avanzadas de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, aún había muchas interrogantes y tener un diagnóstico de VIH positivo era prácticamente una sentencia de muerte. Aunada a ello, el desconocimiento e incertidumbre ante esta enfermedad dio lugar a diversas ideas que estigmatizaron a parte de la población. Miles de pacientes vivieron en el rechazo familiar y, por supuesto, en el rechazo social. Perdieron sus empleos, eran excluidos de lugares públicos y fueron víctimas de incontables violaciones a sus derechos humanos. Gracias a las múltiples investigaciones y avances en materia de salud, hoy podemos decir que el VIH puede ser diagnosticado a tiempo y con el tratamiento adecuado y aplicado de manera oportuna, las personas que portan el virus pueden tener una vida completamente normal, incluso tener hijos y tener parejas sin contagiarlos, lo que ha logrado que el VIH ya no sea un sinónimo de perder la vida, por lo menos para quienes tienen acceso a dicho tratamiento en un tiempo correcto. Si bien es una realidad que las muertes relacionadas con el SIDA han disminuido notablemente, la discriminación y los estigmas todavía impiden que las personas se hagan pruebas, a pesar de que existen pruebas confidenciales y autopruebas. Muchas personas solo recurren a ellas después de enfermarse y presentar los primeros síntomas. Asimismo, los comportamientos sexuales riesgosos y el conocimiento insuficiente sobre el VIH continúan presentando altos índices entre los jóvenes de muchos países. Esto pone en relieve la importancia de la educación sexual con perspectiva de género como eje fundamental para la prevención del contagio por la transmisión sexual. En Quintana Roo se han hecho esfuerzos para prevenir y atender la transmisión del VIH, sin embargo, las acciones que se llevan a cabo son insuficientes notoriamente para hacer frente con fortaleza a esta pandemia. Diversas organizaciones de la sociedad civil concuerdan con ello, además de que las estadísticas son claras y no mienten. Es necesario que toda acción gubernamental esté guiada por principios aceptados internacionalmente que reconozcan la calidad humana de quienes viven con VIH o con SIDA. Es por ello que mi calidad de presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social presenté, acompañada de mis compañeras diputadas Cristina Torres Gómez, Tiara Xelesque Dariño e Iris Mora Vallejo, la iniciativa de ley de prevención, atención integral y control para el VIH del Estado de Quintana Roo. Una iniciativa que debo decir es de autoría de la sociedad civil organizada. Hoy quiero agradecer a todos quienes me están acompañando desde muy temprano, que hacen un esfuerzo de venir de diferentes municipios de Quintana Roo para presenciar dos cosas. Número uno, que el Poder Legislativo les abre las puertas, que como nunca antes, esta legislatura y este poder escucha absolutamente a todas las voces. Quiero agradecer primeramente a mi tocayo Edgar Mora Ucán, de Círculo Social Igualitario, a Hugo Pérez Juárez, Unidos Ayudando por Cancún, Asociación Civil, a Lorena Arenas Jiménez, de Mexicanas Positivas México, de Omar Hipólito Ortiz, de Información y Educación Sexual del Caribe, Asociación Civil. También agradezco a Nalur Desmelo, Asociación Nacional Existencia Digna AC, a Soledad Hernández Pérez, de Servicio Educación, Sexualidad y Salud AC, a Tania Granados, de la Fundación Mexicana para la Planación Familiar AC, a Gerardo Jiménez, Aprendiendo a Vivir con VIH Sida, a Víctor Mascorro, de Colectivo Mariposas Trans, a Noami Ernida Nieves, de Trascendiendo Quintana Roo, a Jorge Antonio Espinosa, de Círculo Igualitario, Social Igualitario y por supuesto también a Marco Antonio Cocón Méndez, activista de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Les pido a mis compañeros un fuerte aplauso para todos ellos que el día de hoy nos están acompañando. Muchas gracias a todos, ellos son los autores de que hoy integrantes de esta comisión estemos presentando esta iniciativa, que estoy seguro que con la sensibilidad que han distinguido esta legislatura vamos a poder hacer realidad antes de que termine la misma. Yo les agradezco su confianza, muchachos, y por supuesto el reconocimiento de todos y cada uno de los integrantes de este Pleno por su lucha, porque el día de hoy debemos de buscar todos los mecanismos necesarios y posibles para que hoy sea visibilizado muchos de los problemas que hoy aquejan a Quintana Roo. Si todos los quintanarruenses tienen las mismas obligaciones, todos los quintanarruenses tienen y deben de tener los mismos derechos. Muchas gracias, que tengan bonito día y esto es en conmemoración adelantada, ya que el día primero de diciembre celebramos la lucha mundial contra el VIH, el SIDA. Muchas gracias. Gracias, diputado Gasca.